Atención camaradas, ¿están listos para entrar en el mundo de los millonarios del capop? ¿Por qué les tengo un jugoso secreto que revelar? ¿Sabían que muchas de las principales estrellas de la industria tienen sus mansiones en una de las zonas más exclusivas de Seúl? Imaginen, amigos, esas enormes villas, esos penthouses de lujo, esos apartamentos de ensueño, todo en un mismo lugar. Es como si los dioses del capop hubieran decidido crear su propia utopía particular, lejos del ojo público y rodeados de todo el dinero y el glamour que sus carreras les han brindado. Pues bien, este lugar mágico se llama Nam Don y les puedo asegurar que no es cualquier barrio. Estamos hablando de una de las zonas más prestigiosas y caras de toda la capital surcoreana. Es como si fuera el Beverly Hills del capop. Y no se piensen que sólo unos pocos afortunados viven allí. No, señor. Este lugar es un imán para las más grandes estrellas del entretenimiento. Desde ahí desde grupos tan icónicos como Blackpink y BTS, hasta empresarios y celebridades de todo tipo. Es como si toda la crema innata de Corea del Sur se hubiera mudado a este oasis de lujo. Por ejemplo, ¿sabían que Jenny, la reina de Blackpink, tiene una propiedad en la famosa unbillage de Nam Don? Imaginen la vista que debe tener desde su ventana. Probablemente puede ver todo Seúl a sus pies, como si fuera una diosa observando a sus súbditos. Y hablando de BTS, se imaginan a los chicos compartiendo un apartamento de 7 millones de dólares. En la zona conocida como The Hill, es como si vivieran en un hotel de 5 estrellas, pero con más miembros de la banda. Deben tener todo tipo de comodidades, desde una sala de ensayo privada hasta un jacuzzi para relajarse después de las agotadoras giras. Pero esperen que esto se pone mejor. ¿Se acuerdan de G-Dragon, el líder de Big Bang? Pues resulta que este chico decidió ir un paso más allá y comprarse un pentouse de 7.3 millones de dólares en Nam Don. Es como si fuera el rey del barrio, mirando a todos los demás desde su trono de cristal y oro. Ahora, imaginen por un momento cómo debe ser la vida en este oasis de lujo. Probablemente es como estar en una burbuja paralela, alejados del caos y el estrés de la fama. Me los imagino a todos organizando fiestas épicas, riendo a carcajadas mientras disfrutan de los mejores vinos y platillos, sin tener que preocuparse por los paparazzi. Y hablando de paparazzi, ¿se imaginan lo que debe ser vivir en un lugar así? Deben tener una seguridad de primera, con guardias apostados en cada esquina y cámaras de vigilancia por todas partes. Es como si fueran celebridades prisioneras en su propio paraíso. Pero, ¿saben lo que es aún más impresionante? El valor de esos inmuebles. Estamos hablando de propiedades que cuestan millones de dólares. Millones. Es como si esos aídels y empresarios tuvieran un baúl lleno de monedas de oro debajo de la cama. Y no es para menos, amigos. Ann Nam Don es considerado uno de los barrios más lujosos y exclusivos de toda Corea del Sur. Es como si fuera el Beverly Hills, pero con más kimchi y menos Hollywood. Las calles deben estar llenas de tiendas de lujo, restaurantes gourmet y autos deportivos aparcados en cada esquina. Imaginen la escena, una estrella del K-pop saliendo de su mansión, vestida con ropa de diseñador, subiéndose a su automóvil de lujo y dirigiéndose a alguna reunión importante o evento glamoroso. Es como si fueran celebridades de película, pero en la vida real. Y hablando de eventos, ¿se imaginan las fiestas que deben organizar en Ann Nam Don? Debe ser una locura. Probablemente todo el barrio se convierte en una especie de festival permanente, con música a todo volumen, luces de neón y celebridades bailando hasta el amanecer. Pero no todo es diversión y lujos, ¿saben? Vivir en un lugar así también debe tener sus desventajas. Imaginen la presión constante de tener que mantener una imagen perfecta de no poder salir a la calle sin ser acosados por fans y paparazzi. Deben sentirse como prisioneros en su propio paraíso. Y hablando de fans, ¿creen que a los residentes de Ann Nam Don les gusta que los invadan de vez en cuando? Seguro que deben haber más de una idel que se ha quejado de que no pueden ir a comprar el pan sin que le pidan fotos y autógrafos. Es como si fueran celebridades las 24 horas del día. Pero, ¿saben lo que es aún más impresionante? El valor de esas propiedades. Estamos hablando de inmuebles que cuestan millones de dólares. Millones. Es como si esos idels y empresarios tuvieran un baúl lleno de monedas de oro debajo de la cama. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo hacen esos artistas para ganar tanto dinero? Bueno, amigos, la respuesta es simple, son verdaderas máquinas de hacer dinero. Piénsenlo, ¿cuántos conciertos, patrocinios, giras y ventas de álbumes creen que generan esos chicos y chicas? Es como si tuvieran una fábrica de casa en sus sótanos. No es de extrañar que puedan permitirse esos lujos. Y hablando de lujos, ¿se imaginan lo que deben sentir esos idels cuando regresan a sus casas en Ann Nam Don después de un agotador día de trabajo? Probablemente es como entrar a un oasis de tranquilidad y relajación lejos de los focos y las multitudes. Me los imagino hundiéndose en sus lujosos sofás, encendiendo las chimeneas y disfrutando de una copa de vino mientras contemplan la vista panorámica de Seúl. Debe ser como vivir en un sueño hecho realidad. Pero no todo es color de rosa, ¿saben? Vivir en un lugar así también debe traer sus propios desafíos. Imaginen la presión constante de tener que mantener una imagen perfecta de no poder salir a la calle sin ser acosados por fans y paparazzi. Deben sentirse como prisioneros en su propio paraíso. Y hablando de fans, ¿creen que a los residentes de Ann Nam Don les gusta que los invadan de vez en cuando? Seguro que deben haber más de una idel que se ha quejado de que no pueden ir a comprar el pan sin que le pidan fotos y autógrafos. Es como si fueran celebridades las 24 horas del día. Pero, ¿saben lo que es aún más impresionante? El hecho de que estos artistas hayan logrado llegar a este nivel de éxito y riqueza. Porque no es fácil, amigos. Detrás de esas lujosas propiedades y cuentas bancarias hay años de trabajo duro, sacrificios y determinación inquebrantable. Imaginen lo que tuvieron que pasar esos chicos y chicas para llegar hasta aquí. Los ensayos interminables, las giras agotadoras, las críticas y la presión constante. Es como si fueran superhéroes que han tenido que luchar contra villanos invisibles para poder disfrutar de estos lujos. Y no olvidemos que, detrás de todo ese éxito, también hay una gran responsabilidad. Esos idols no solo tienen que mantener su imagen impecable, sino que también tienen que cuidar de sus fans, de su equipo, de sus familias. Es como si cargaran con el peso del mundo sobre sus hombros. Así que, amigos, la próxima vez que vean a una estrella del K-pop presumiendo de su lujosa vida en Annamdón, recuerden que detrás de eso hay mucho más que solo dinero y fama. Hay años de trabajo arduo, de sacrificios, de presión constante. Es una carrera tan glamorosa como exigente. Pero, ¿saben qué? A pesar de todo eso, esos artistas han logrado alcanzar la cima. Han demostrado que, con talento, dedicación y un poco de suerte, cualquier sueño puede hacerse realidad. Hasta el de vivir en una mansión de ensueño en el barrio más exclusivo de Seúl. Así que, ¿qué esperan? Vayan a descubrir más sobre este fascinante mundo del K-pop y sus superestrellas millonarias. Porque les aseguro que, detrás de esa fachada de lujo y éxito, hay historias increíbles que contar. Prepárense para embarcarse en un viaje lleno de sorpresas y emociones.